En Intel, en América Latina, llevamos 35 años de operación. Costa Rica es una de las grandes fábricas de manufactura para nuestros servicios de servidores, para el mundo entero, no solamente para las Américas. Hoy ya tenemos un papel muy relevante en esta estrategia y en esta necesidad como región, pero tenemos una oportunidad de tener un papel cada vez mayor. Intel tiene productos y tecnologías, tiene CPUs, tiene aceleradores, tiene tecnologías de AI, tiene software. Y todo esto puede ayudar a la utilización de estas tecnologías en la forma de AI en todo el mundo. Estamos presentes en todos los aspectos de nuestras vidas. En la conexión que hacemos con un PC, en la conexión que hacemos con un servidor, cuando mandamos un email y pasa por alguno de los grandes proveedores de nube, cuando hacemos una llamada telefónica y pasa por uno de los grandes proveedores de telecomunicaciones. Entonces, en buena parte de los aspectos de nuestra vida, tenemos realmente interacción con algo de la tecnología Intel.